Bueno, continuamos con la información. Tenemos que hablar de algo que sucedió este martes, porque incautaron más de 67.000 pastillas de éxtasis que llegaron en encomiendas desde Alemania. La droga fue interceptada en el puerto de Paraná. Esto fue en la provincia de Entre Ríos. Allí detuvieron a dos personas que habían ido a retirar el cargamento del correo. El éxtasis venía desde Alemania, pero fue fabricado en Holanda. Los comprimidos tienen impresa la silueta de una mujer, justamente para ser camuflados como supuestas vitaminas. Hay un tercer operativo en marcha, por lo que la incautación total llegaría a las 100.000 pastillas. Esta droga viene con una imagen, una imagen de una mujer. Lo que intenta es, a partir de esta imagen, que no es la típica del Superman o las imágenes que tienen las pastillas, aparecer como una imagen y una silueta, que son como pastillas para adelgazar. Para darles un orden de magnitud a precio del mercado, 67.000 pastillas son 20 millones de pesos. Si resolvemos todo el procedimiento, vamos a estar arriba de los 30 millones de pesos incautados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!